Para competir en este rubro, primero tiene que tener claro qué tipo de valoría quiere. Eso es lo primero que tiene que tener. Nosotros tenemos personalidad y el hotel BTH tiene la personalidad. Entonces estamos ahí. Esto termina siendo los viernes y sábados un sitio de relajo, de amigos. Es el punto de encuentro, tiene una chela. Algunos a veces vienen dos veces a la semana. Y viene o es, no, tenía que escapar de la chamba un rato para relajarme. Para ser barbero, tener buena técnica, tener experiencia. Pero por otro lado, saber cómo hablar con el cliente. Tener afinidad para el segmento en el cual te diriges. Aquí, todas las decisiones, hasta el momento, van bien. En las anteriores, sí, pues, uno metió la pata. El principal error es con quién te asocias. O lo haces solo o eliges muy bien con quién asociarte. Porque no solo es cuestión de dinero, sino es que compartan una visión del negocio. Diez socios, diez amigos, decidimos hacer alguna empresa. Y eran diez cabezas que se peleaban. Éramos diez amigos. Que una vez que empezó a haber plata, dejamos de ser amigos. Para encontrar clientes, en esta época, es redes sociales. Yo soy el turco de la marca de productos para el cuidado de la barba. Tengo sesenta mil fans ahí. Tengo mucha interacción con ellos. Conozco mucho lo que necesitan, lo que quieren, lo que no quieren. Hay un momento en el cual uno dice, bueno, ok, hay que meterle plata al negocio. Y ese es básicamente cuando estás reventando. ¿Cuándo asumir una deuda? Nunca. Como decía mi viejo, del mismo cuero sale la correa. Deudas es lo último que es tener. Busco también la asociación con las mejores marcas. Y eso, de algún modo, es un marketing sensorial. Lo que sientes con el gusto, con una cerveza o con un café. Lo que hueles, lo que escuchas. Todo en su conjunto hace que tu estadía sea agradable o no. Y eso hace que tú regreses o no.